Más veloza que lee, las leyendas cuentan acerca de un artefacto antiguo capaz de conocer el deseo de una mujer, el Skull Horde, sin embargo la mujer que no tiene un corazón puro, bla 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 bla, y bienvenidos chicos, este es el primer video de introducción, bueno el primer video no, la introducción del canal Game Over, yo soy Reptile, mi compañero Sharksers no está presente, pero más que nada esto es una parte de introducción a mi apartado del propio canal, este juego realmente no es que me guste del todo, pero simplemente me pareció buena idea subirlo como introducción, y utilizarlo como fondo a mi voz, este canal está destinado más que nada a todo el mundo, con sentido de humor, sentido de humor verde, y no sé, un poco de todo en verdad, bueno aparte de que a ver, yo que soy Reptile, me encargaré de cualquier clase de juegos, ya sean de lucha como podéis estar viendo ahora, First Person Shooter, RPGs, MMORPGs, cualquier clase de juegos, en cambio mi compañero Sharksers, se destinará más a los competitivos, estilo League of Legends, Hearthstone, Smite, etc, 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 etc. Bueno, esto es el primer video, dura 13 minutos o así creo, no es nada de lo que a mi me pueda sentir orgulloso, no más que nada, pero solo es más para que veáis como el juego y tal, mientras que escucháis de que irá en el canal. La introducción sé que es realmente pésima, más que nada por la coordinación de imagen junto al sonido final, etc, etc, pero es lo único que hay por ahora. También es verdad que estaba pensando en no poner la introducción, ya que es muy mala realmente, y no sé qué más contaros, más que nada... Ah, sí, que seguramente subirá cualquier clase de juegos en el field, ya sea Final Fantasy XIV, Maybe My Cry, Hammerwatch, Diablo III, Hawken, Deus Ex, Half-Life, Final Fantasy, Resident Evil, Jet Set Radio, Outlast, Left 4 Dead, The Wind, Except latitude, Trissure, Drissure, ETC, 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 ETC. Ehh, también grabaré Metal Gear finalmente. La última es que hoy me iba a llegar el Metal Gear Racing Revealedlaimed, o como se llame, Pero por culpa de una negligencia de los repartidores de seguro, no tendré el juego hasta el lunes. Lo estoy llevando hoy día 17 de enero 2014, inviernes y media lunes. Yo estaré en clase y me llegará sobre las 4 o así de la tarde. A lo que quería comentar es que seguramente yo tendré más vídeos que mi compañera. Obviamente los suyos durarán más, porque son partidas labial, como jugadores que sois seguramente. Sabéis lo que dura una partida de League of Legends, o una partida de Firestone, o cualquier de estos tipos competitivos. Pueden durar mucho, en verdad. En cambio, mis partidas serán vídeos cortos de 20 minutos cada uno, seguramente. Quizás un poco más o un poco menos, depende del capítulo, depende del juego, depende de muchos factores. A ver si en verdad estoy orgulloso de empezar este canal, porque Erwin es un canal que quería empezar ya desde hace tiempo. Y nada, la verdad es que... todo me paga que sea muy bueno entretenido. No sé qué más decir. No sé si os gustan los juegos arcade, tipo SNK vs Capcom, Cheos... Yo pensé... Cualquier clase de juegos arcade. Decidlo... Que yo los subo porque a mí me encantan los juegos arcade. Me la ponen dura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Aprovecho para añadir que mi compañero no sé cuánto subirá a la semana. Yo creo que subiré un par de vídeos a la semana, no creo que más. Y... con el juego que empezaré... Por lo menos... Mua... Reptile. Empezaré con Resident Evil 0. Lo que viene a ser el primer juego de la cronología Resident Evil. Sé que no es un juego realmente espectacular. Aunque... sinceramente es el primero que me pase yo. Así que... bueno, tengo buenos recuerdos de ese juego. Y como me... me las buscaba para... Llegar hasta el final de los... De las encrucijadas esas tan raras que metían en el Resident Evil. Y posiblemente los siguientes juegos que suba sean los siguientes Resident Evil. Todos no lo sé. No sé, depende de cómo me apetece. Me puedo ir saltando juegos... No lo sé, no lo sé. Estoy al caso de los juegos indie. Así que solamente también... ...jugaré juegos indie. Tipo... Neverending Nightmares. Em... Maldita Castilla. Y muchas más. Hay Dora. Y no sé cuál más, en verdad. Tengo... Bueno, me compré en paquetes esos de Humble... A ver, no sé qué. Y... Venían unos cuantos. Creo que venía el Trine 2. El... Bastion. Virus. Y no sé más historia. Y no sé más historia. Ya veréis que hay un buen repertorio en mi canal. Habrá de todo. De todo. De todo. Habrán... Muchos juegos con contenido sexual. Violentos. Y... Gore. Comentarios obstenos. Ehm... Y... Muchísimo lenguaje soez. Aunque me estáis escuchando hablar así. En... Voz tranquila. Y... Lenguaje... Correcto. Ehm... Luego no es así. Luego cuando juego soy una bestia. Ehm... ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, además que ahora... Porque ahora mismo no estoy jugando. Ahora lo juego. Es decir, está la voz... No. Ehm... Juegos tipo... Tipo de lucha. Ya sea Street Fighter. Soul Calibur. O cualquiera así. Subiré pocos lakers en verdad. Subiré a lo mejor la historia de cada uno. O depende del juego. No sé. Hay juegos que sí. A lo mejor subiré la historia. Y otros que solo jugaré un par de... Subiré un par de partidas y punto. Ehm... ¿Qué más? ¿Qué más? Si queréis... Cualquier cosa. Pero de mis posibilidades, claro. Os las subiré. Siempre que me guste, claro. No me pongáis... Ehm... El... El juego que más ilusión me hace grabar... A día de hoy son juegos de terror. Bueno, juegos de terror... Pero clásicos. Es decir... Alone in the Dark. Silent Hill. Resident Evil. Los juegos de terror. Y... Pocos fans en verdad. Hay de miedo. Bueno, o sea... Es triste, pero sí. Hay pocos de miedo. Ehm... Quizá mi compañero sube a un... Que otro juego normal. Pero... Más estilo Dragon Age. Ehm... Shadow Warrior. Pero... No sé. Es que... Tampoco hemos hablado mucho del tema sobre... Sobre... Sobre qué... Quién subiera qué. Bueno, aparte que se ve el competitivo. Y juegos normales. Tipo Let's Play. Worldzone. Etc. Vale. Pero... No está del todo bien aclarado. Porque él a lo mejor quiere hacer un juego tipo... Estos son Warriors, Dragon Age, Skyrim. Aunque seguramente los haga yo. Porque a mí me haría ilusión empezar... Todos los Skyrim... O sea, todos los Elder Scrolls. O sea, desde Arena. Darkerfall. Morrowind. Oblivion. Y... Skyrim. Los Doom también. No sé. Hay muchos... Muchísimos juegos. Los que podremos disfrutar durante todo este periodo que dure el canal. Y sinceramente no lo hago con... Por lo menos yo. Mi compañero no lo sé. Con ánimos de lucro. Pero... Sinceramente tengo esperanzas en que... Vaya bien. Como podéis escuchar o saber lo que queráis. Soy un chaval de 17 años. Y... Mi compañero también es un chaval de 17 años. Los dos estudiamos sistemas microinformáticos y redes. Y... Somos... Realmente... Putas. No... Ehm... Somos tranqui... Yo por lo menos soy bastante tranquilo. Al hablar así. Con voz de nuevo. El vídeo acabará en nada. Como podéis ver... Son partidas. No acabaré en el modo... Modo arcade. O modo historia. Como queráis llamarlo. No lo acabaré puesto que es... Más largo de lo que esperaba. Bueno... Y bueno... Eh... Para empezar... No creo... No creo que esté tan mal, ¿no? Empezar con 3 de enero y 0. Eh... Espero que os haya gustado este... Esta introducción. Con mi voz... Mi voz sensual... Ehm... Enof. Y... Espero que... Os guste realmente el canal. Que disfrutéis. Que ríais. Sobre todo con mis gritos de maricona. Mientras que me asusto. Y... Pues no sé. Dadle a like. Suscribíos. Favoritos. Aunque creo que por ahora... Poca cosa. Pero bueno. Ya se irá viendo. Hasta otra. Y... Hasta que acabe el vídeo. Chao. Chao. Isn't it m claro. Chao de el vídeo. 喜ap Sin. Empezamos. Chao. 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 Un momento. Chao. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!